En enero de 1942, la Wehrmacht se enfrentaba al colapso total en la zona central del frente del este. La operación Tifón había perdido su empuje y se había desmoronado como consecuencia del invierno, la ruptura y fracaso de las líneas de abastecimiento, la indecisión de los altos mandos y sobre todo debido a la potencia que muchos generales alemanes comparaban con la retirada napoleónica de Rusia en 1812. Sumado a esto, la amenaza del cerco de los ejércitos alemanes estaba latente y convertía en sumamente crítica la situación. Por ejemplo, para el día 15 de diciembre de 1941, las fuerzas soviéticas habían frenado a los alemanes en Kalinin, a escasos kilómetros de Moscú, y días después los obligaron a retirarse de esta ciudad. Las fuerzas alemanas se encontraban debido a su retirada en nuevas posiciones defensivas bastante improvisadas. Se había formado un gran saliente a lo largo de las ciudades de Olenino y Rasev, que pasando por Viasma, se prolongaba hasta Mosalgs en el sur. En todo el frente, los soviéticos habían roto en diversos sectores las líneas defensivas alemanas, sumiendo en el caos las posiciones enemigas. Pero de momento la amenaza más grande para el noveno ejército alemán se encontraba en Rasev. Amenazado por seis ejércitos soviéticos, el general Adolf Strauss, al mando del noveno ejército, había caído presa de un colapso nervioso. En las diversas reuniones de estado mayor entre el general alemán y el Führer, éste le había mencionado lo catastrófico de la situación. Hitler, fastidiado con los generales derrotistas, decidió relevarlo del mando. Franz Halder, jefe de estado mayor del ejército, escribió en su diario, Strauss ha colapsado, simplemente no puede seguir adelante. Y es que la situación en Rasev era desesperante. Un número elevado de fuerzas soviéticas había atravesado las defensas alemanas en el área norte del saliente, complicando muchísimo más todo al situarse prácticamente detrás del noveno ejército. De un modo u otro, era necesario eliminar dicha amenaza. Si Rasev caía, se desmoronaría posiblemente también el resto del frente del este. Es en esta situación que Hitler decide poner al mando al general Walter Model, oficial de 50 años que había empezado el conflicto al mando de una división, había logrado fiel a su estilo una serie de ascensos meteóricos que culminaron con su elección de comandante en jefe del noveno ejército. De momento, su mayor desafío. Model había recibido la orden del Führer de frenar la retirada y arrebatar la iniciativa militar al ejército rojo. De manera inmediata, el general causó buena impresión en sus hombres. Model era bajito, robusto, pero de contextura fuerte, y tenía rapado el cabello entrecano. Llevaba un gran monóculo, y sus ojos eran de un color azul penetrante. Era duro y valerosamente impulsivo. Quizá lo que requeríamos en esta situación, declaraba el coronel Horst Grossmann de la 6ª División de Infantería. Aún así, Model era un personaje polémico. Se había ganado el fastidio de buena parte del Estado Mayor Alemán que lo consideraba un líder grosero y poco sutil. Cuando se hizo cargo del 41º Cuerpo Blindado durante los inicios de la Operación Tifún, todo el Estado Mayor de aquel cuerpo de ejército pidió su traslado. Pero lejos de importarle esto, Model sabía que el único respeto que debía ganar era el del soldado de Infantería, aquel que lucha y vive en las trincheras, no el de los pomposos oficiales del Estado Mayor. El polémico general se supo ganar a sus tropas. Se les unían las trincheras y refugios subterráneos. Escuchaba las penas y preocupaciones acerca de la familia y otras cuestiones. Rápidamente, el soldado alemán del doble ejército vio que Model no era como otros generales, pues este visitaba el frente casi a diario. Estaba más tiempo allí que en su propio cuartel general. Y este acercamiento a las situaciones le permitían tomar decisiones más precisas e inmediatas, como un joven teniente diría. Model está en todas partes. Dicho y hecho, el general lanzó una ofensiva apenas dos días después de su llegada. Fue un plan bastante osado, pues en semejante situación muchas cosas podían salir mal. Su primer objetivo sería eliminar la amenaza de los ejércitos rusos que habían atravesado las defensas alemanas al noroeste. Para esto, sus subordinados consultaron con Model. ¿Y qué tipo de refuerzos nos ha traído, Herr General? A lo que Model audazmente responde, pues a mí mismo. Model había dado un objetivo a sus tropas, derrotar a los soviéticos y estabilizar el frente. El regimiento der Führer de la división Das Reich de la CSS, apoyado por armas antitanques y cañones de asalto, tomó por sorpresa a las confiadas tropas soviéticas. El bombardeo de artillería y la intervención de la Luftwaffe sorprendió a los oficiales soviéticos, que ya daban por muerto a estos elementos de apoyo del ejército alemán. Apenas tres días después, las fuerzas de Model habían logrado acercar a los ejércitos enemigos que amenazaban los flancos del noveno ejército. La ofensiva alemana no se detuvo y el general preparó nuevas fuerzas para otro ataque. Sin embargo, Hitler intervino y deseaba emplear esas mismas tropas en otro sector. Model, enfadado, voló hasta el cuartel general del Führer y encaró al líder germano. Luego de un acalorado debate, el general alemán finalizó, mi Führer, ¿quién está al mando del noveno ejército, usted o yo? Al final, Hitler terminó por ceder ante Model. El líder germano desconfiaba de aquellos generales propensos únicamente a la teoría, ya que en momentos de máxima dificultad, poco o nada sirve lo escrito en manuales. En su lugar, respetaba a la clase de generales como Model, con propia iniciativa. La confianza del líder germano sería bien recompensada, las fuerzas de Model poco a poco iban eliminando las penetraciones enemigas en las zonas amenazadas, recuperando no solamente terreno perdido, sino también la confianza del soldado alemán, bastante alecaída luego del contraataque ruso de diciembre. Por otra parte, la siguiente fase del plan de Model buscaba separar a los ejércitos cercados para hacer más fácil su destrucción. Para esto, empleó a los restos de la Primera División Panzer, que sería apoyada por la Sexta División Panzer del general Rauss, uno de los mejores oficiales de blindados que disponía Alemania en aquel momento. Las fuerzas de Rauss y la Primera Panzer, aún con menos material y soldados, lograron cosechar grandes éxitos, y para la primera semana de febrero de 1942 habían arrebatado más de 80 pueblos al enemigo, separando completamente a los ejércitos soviéticos. En poco más de tres semanas, la Wehrmacht había conseguido estabilizar una zona importante del frente, dejar de retroceder y recuperar su condición de fuerza militar cohesionada. Concluida la batalla, el general Model hizo llegar a sus hombres una orden del día en la cual se leía, soldados del noveno ejército, guerreros confirmados del frente oriental, han aplastado a las fuerzas enemigas. No hay oficial o soldado que no haya contribuido con esta hazaña bélica excepcional. En total, los informes alemanes afirmaban durante la batalla haber destruido siete divisiones soviéticas, dejando bastante mermadas a otras cuatro, acabando con 30.000 combatientes enemigos y capturando o destruido más de 200 tanques y 340 cañones. Si bien estas cifras resultan modestas y las comparamos con otros logros de la Wehrmacht en los primeros meses de la guerra en el frente oriental, lo cierto es que resulta notable que hayan alcanzado una victoria como esta en las condiciones tan desfavorables del frente en aquellos meses de enero a febrero de 1942. La intervención del general Model en la campaña invernal de comienzos de 1942 sería sin duda una de las hazañas más importantes del primer año de lucha en el frente oriental, porque no solamente logró estabilizar un sector bastante amenazado, sino que lo principal devolvió la confianza al soldado alemán. Cuando las situaciones críticas requieren medidas desesperadas y las estrategias de los manuales militares no funcionan, los hombres con la tenacidad y determinación de Walter Model marcan la diferencia. En fin amigos hemos llegado al final del vídeo de hoy, no olvides dejar tu pulgar arriba, esto es muy importante, suscribirte, comentar y recuerda que ahora el señor youtube activó la opción de súper gracias, así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla puedes donar el monto que tú desees, nos vemos en un próximo vídeo.